El apartamento El Refugio del Carme se encuentra en el centro de Girona, a 300 metros de la catedral y a 50 metros del ayuntamiento. El establecimiento ofrece estudios y apartamentos con aire acondicionado. Los apartamentos disponen de calefacción, zona de estar, sofá, televisión y zona de cocina con cafetera, microondas y horno. Además, tienen balcón con vistas fantásticas a la ciudad e incluyen la ropa de cama y las toallas. El establecimiento tiene cerca gran cantidad de bares, tiendas, restaurantes y supermercados. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.